A ocho días del incendio de la terminal, la Municipalidad de Guatemala sigue demostrando la fuerza que tiene de trabajo en conjunto con los vendedores. Se ha revitalizado, se ha descombrado cada una de las áreas del segundo y primer nivel y hoy podemos ver ya ventas en estos espacios que solo demuestran la fuerza que tienen los vendedores para salir adelante y el orden y disciplina que tiene la Municipalidad para trabajar. El alcalde y todo el equipo de la Municipalidad no descansará hasta que cada una de las áreas quede totalmente revitalizada y construida. Seguimos trabajando en el mercado de la terminal para poderle dar vuelta a la página de este incidente. De ninguna manera esto se va a demoler porque es mentira. Estaban promoviendo hoy en la prensa, la prensa escrita, entonces eso es mentira.